¿Qué tal? Bienvenidos, estamos aquí en las instalaciones de los campos de la Universidad Autónoma de Marista enfrentándose contra la Universidad Autónoma de Chapingo, Toros Salvajes contra los Gamos en este juego de inicio de temporada, ya que ambos equipos se preparan arduamente en la pretemporada para llegar a este día, donde aquí se definirá quién tendrá una excelente temporada el resto de estas semanas este encuentro por parte de la Liga de UNEFA, traído por Play Pro 2015 en esta ocasión vemos aquí la ceremonia de Capitaneo que el equipo de Chapingo dará inicio con este regreso para este gran encuentro de esta categoría juvenil de Primavera todo listo para dar inicio a este encuentro, la patada de salida viene el regreso número 24 buscando el regreso a algún hueco de sus compañeros no va a haber gran regreso primera oportunidad para el equipo de Chapingo primera oportunidad, 10 yardas para avanzar balón colocado en la yarda número 28 primera jugada del encuentro Curevac con su formación en corredores formación I entrega el balón tenemos el engaño viene el acarreo al pase buscando el receptor el pase queda incompleto entra nuevamente la segunda oportunidad 10 para avanzar segunda oportunidad 10 yardas para avanzar Curevac colocando un receptón por ambos lados el acarreo por el centro ahí la línea defensiva de los Gamos no le va a permitir ningún avance quedará en la misma línea de scrimmage tercera oportunidad el oficial de Creta en la jugada anterior que sí consigue una yardita de ganancia tercera oportunidad para avanzar resbalada busca el hueco rápidamente le cae encima vemos el primer pañuelo del encuentro número 51 este apoyador de la defensiva de los Gamos en el tacleo el castigo de la jugada anterior fue declinado un sujetando en contra de la ofensiva entrará a la cuarta oportunidad nuevamente vemos otro pañuelo en el terreno del juego la patada tiene altura fildeo bola libre la bola sigue libre y lo tienen los toros de Chapingo pero hay un pero aquí tenemos un pañuelo en el terreno del juego parece ser en contra de Chapingo esperemos indicaciones del oficial en jefe el castigo fue en contra de los Gamos por lo cual es declinado queda la primera oportunidad ya en territorio de los Gamos el equipo de Chapingo buscando nuevamente balón suelto balón recuperado rápidamente número 47 de los Gamos no les dan oportunidad de seguir avanzando primera cero ofensiva para el equipo de Maristá primera oportunidad 10 yardos por avanzar gemelos por lado derecho creo que es escopeta engaño 17 rolando por lado izquierdo busca el pase a punto de ser interceptado cerca de esta defensiva de quedarse nuevamente con ese balón en el juego tuvimos un castigo en contra de los toros de Chapingo lo cual les da la primera oportunidad nos veamos buscando la carrera número 49 por el lado derecho tenemos nuevamente otro pañuelo que nos dirá en esta ocasión el oficial castigo castigo para el equipo de los Gamos cinco yardas de castigo la primera oportunidad 15 yardas por avanzar nuevamente la carrera número 49 buscando mantenerlo a la vertical va a recuperar las yardas de castigo anterior y una un par más segunda oportunidad 7 yardas por avanzar pero va el escopeta número 17 la carrera por el centro encuentra el hueco lo explota se va a quedar a 3 de la marca del primer 10 tercera oportunidad de 3 por avanzar prueba acarreo nuevamente por el centro estirándose manteniendo las rodillas fuera del césped consigue la primera oportunidad primer 10 nuevamente la carrera número 49 haciendo unos buenos cortes buen avance consigue 5 de ganancia segunda oportunidad 4 por avanzar el coreback nuevamente la carrera número 49 ahí buscando el hueco va a quedar muy cerca del primer 10 segunda oportunidad tercera oportunidad 2 por avanzar nuevamente la carrera por el centro la línea defensiva en esta ocasión cierra bien los huecos ya aproximadamente consigue una yarda de ganancia tuvimos un castigo en contra de la ofensiva digamos un shock block lo cual los hace retroceder 15 yardas tercera oportunidad largo por avanzar coreback la clase personal decide correr no obtiene gran cantidad de yardas entra la cuarta oportunidad 11 por avanzar entra la cuarta oportunidad a realizar el primer despeje por parte del equipo de los gambos número 51 excelente patada tiene altura va a salir del terreno del juego primera oportunidad buscando el acarreo por detrás de su tackle izquierdo va a terminar perdiendo una yarda segunda oportunidad 11 yardas por avanzar resbalada la defensiva rápidamente le hacen perder una yarda más tercera oportunidad 11 yardas y media para avanzar hay balón suelto mal control número 19 la levanta trata de reponer este error pero termina perdiendo gran cantidad de yardas entra la cuarta oportunidad tenemos tiempo fuera pedido por chapingo cuarta oportunidad despejar patada patada tiene altura pero no tiene la distancia alza el bote la deja botar a favor de chapingo en la yarda número 40 yarda número 41 vendrá la oficina para los gamos para los gamos de la goma con esta jugada vamos a dar inicio a este segundo cuarto del encuentro segundo episodio de este gran partido de inicio de temporada marcador a un empatado 0 por 0 para ambos equipos con la universidad autónoma de chapingo contra la universidad autónoma marista en esta ocasión rápidamente el equipo de los gamos sacando las jugadas en serie gemelos por el lado derecho movimientos en la línea hay choques buenos en los pañuelos oficial en jefe dice salida en falso movimiento por parte de los gamos cinco de castigo segunda oportunidad siete para avanzar la carreo con el número veinticuatro para el lado derecho trata de dar la vuelta consigue un poco y la verdad que la detienen media distancia en la que había conseguido tercera oportunidad tres yardas por avanzar Corabalio sopecha número doce la izquierda busque fuerte con el tomado suelto la levanta este defensivo excelente jugada de la defensiva de los toros albaques de chapingo se lleva este balón hasta la zona prometida para conseguir la anotación seis puntos para el equipo de chapingo excelente jugada de la defensiva el intento del punto extra movimientos pañuelos parece ser en contra de la defensiva oficial jefe dice es de chapingo cinco para atrás nuevamente el intento la patada es de centro y la patada el oficial dice no entra nuevamente tenemos otro pañuelo en torno de juego esperemos a ver si se repite o no la jugada nuevamente movimientos castigo en contra la defensiva todo listo para el punto extra la patada el oficial dice esto es bueno apenas logra entrar se coloca el marcador play pro toro salvajes de chapingo siete puntos gamos de la uma cero puntos segundo cuarto del encuentro juvenil primavera con efa play pro 2015 todos listos para la patada de salida puede la patada número 51 la regreso busca el hueco se deja ir votando defensivos buena jugada primer 10 para los gamos pero el coreback se le envió número 14 incompleto por ahí de la zona de la lina tenemos otro pañuelo más primera oportunidad tuvimos un shock block nuevamente por parte de los gamos primera oportunidad 25 por avanzar en esta oportunidad consiguiendo poco avance segunda oportunidad aún largo por avanzar busca un receptor envío muy complicado para el receptor número 13 en esta ocasión entre la cuarta tercera oportunidad largo por avanzar tercera oportunidad más de 20 yardas para avanzar pase rápido interno tiene los bloqueos busca la lateral pero no tiene pero no tiene la suficiente ganancia para llegar a la marca de los ingredientes solamente tenemos otro pañuelo castigo en contra de Chopingo castigo en contra del equipo de Chopingo lo cual le da la primera oportunidad en automático a los gamos buscando el acarreo pusimos el máximo avance y consigue cuatro yardas segundo oportunidad si es para avanzar roscano número 24 algún hueco siguiendo sus bloqueos por el lado derecho va a terminar saliendo del tren de juego en esta oportunidad la tercera a una yarda consigue el excelente acarreo más de la marca del primero y diez buen acarreo número 24 moviendo ese ovoide también en las cadenas tenemos un tiempo fuera pedido por el equipo de los toros salvajes hacer entrega su corredor por el lado derecho ahí moviendo las piernas excelente acarreo va a quedar cerca de la marca del primero y diez tercera oportunidad dos para avanzar nuevamente el acarreo por el lado derecho moviendo las piernas veamos donde colocan ese ovoide posiblemente sea la primera oportunidad primera oportunidad diez para avanzar buscando la carrera y tratando de rebotar el acarreo solamente consigue un par de yardas tuvimos un castigo en contra de la defensiva chapingo bueno los pañuelos engaño el curabag envío a las diagonales el pase es completo que indica el oficial tenemos también un pañuelo en el terreno de juego veamos donde colocan el chavoide y de que se trata el castigo los castigo fue una invasión por parte de la defensiva a una yarda de la notación tenemos balón suelto quien se queda ese balón es balón para el chapingo excelente la defensiva vuelan los pañuelos hay unos cuantos empujones esperando la colocación del oficial estamos en el juego chida tuvimos una serie de castigos para ambos equipos lo cual fue una serie de golpes a finalizar la jugada por lo cual se aplica el foul personal para ambos equipos lo cual le da la expulsión a un jugador por escuadra el balón de la primera oportunidad se queda para el equipo de chapingo primera oportunidad guillardas para los toros salvajes se coloca la escopeta centro número 7 fuerte golpe que recibe el pase muy malo cerca de ser interceptado entre la segunda oportunidad ya unos segundos para finalizar esta primera mitad